¿No viene como apuntadora de Cambiador? ¿Qué construyó Cambiador? Esta señora cuando le sacó la carterita. ¿Se acuerdan que me retaron todos ustedes? Bueno, yo les pido pedir al periodismo de Córdoba perdón si en algún momento, por no haber tenido esta experiencia en 25 años de un acoso tan brutal sobre mi persona, pude tener un disco, pero quiero aclararles que los quiero mucho, que mi relación... Acá hay muchos periodistas que se criaron al chiquitito cuando empezaron a hacer mobileros y los veo acá. Que le agradezco mucho al pueblo de Córdoba, que agradezco a la gente que no tuvo mala fe en la interpretación y que yo estoy realmente contenta porque... ¿Saben que a mí me costó mucho construir un partido que sea una roca y que no se mueva? Y yo creo que la verdadera política, la nueva política, los auténticos triunfadores son los que acompañan a Jesús a la cruz. ¡Eso gana! El Jesús es exitoso, no juda. Entonces, para mí estar en las derrotas es estar en la fortaleza de Cambiamos. Estamos débiles, pero somos fuertes. ¿Por qué? Porque fue muy al final, porque no hubo una estrategia nacional, como lo dijo Negrín. ¿Tendría que haberlo acompañado más el gobierno nacional? Yo es que le pregunten, yo los acompañé y lo acompañó Horacio Rodríguez Larreta y vino María Eugenia y estuvo... ¿Está en el ministro? Obvio. ¿El presidente? ¿Habría que haber venido? No, escúchenme, al ministro del Interior yo solo lo veo con los gobernadores peronistas. ¿Y además con nosotros? ¿Habría que haber venido a ver la gente que viene perdiendo? ¿La barra de octubre? Sí, no, 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 porque estamos en el peor contexto económico. Entonces esto es secuencial, es por momentos, depende de la situación económica de octubre. ¿Mestre le falturó recién a Cambiemos haber debilitado precisamente al impulsar que fueran por separado? ¿Cuál es su opinión? La verdad es que quien debilitó a Cambiemos fue, atento a los resultados, fue Mestre. Porque si él saca la mitad de voto que saca Negri, es que quien le debilitó a Cambiemos fue el intendente. ¿Mestre es el gran derrotado de esta elección? No, no quiero hablar yo de eso, porque ¿saben qué? La gran derrotada de esta nación y la gran victoriosa de esta nación, que tengo 40 tipos de presos, soy yo. Pero el radicalismo de Córdoba pierde la capital después de 8 años. Yo soy la peor de todas, mi amor. Las naciones se construyen. Plantando buenas semillas y sacando el árbol podrido. Me siguen pidiendo pruebas de todo lo que denunció. Ah, ya me ocupo, pero estoy en la hidrovía que está divina. ¿Y las pruebas? ¿A qué las pruebas? Siempre me pidieron las pruebas, por eso soy un íntimo amigo de De Vido, por seguro. ¿Y qué?